El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la tercera sesión del Seminario Permanente 2021, la Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México, Seguridad Sanitaria, el 25 de mayo a las 17 horas por Zoom. El Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis invita a la siguiente sesión del Seminario Permanente de Asuntos Legislativos, el 26 de mayo a las 17 horas a través de Google Meet. Te invitamos al Seminario Permanente Medio Ambiente y Salud, Enfoques Críticos sobre la Pandemia, Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave de Tipo 2, Salud Intercultural y Apropiación de Conocimiento en el Manejo de los Sistemas Ambientales. En su siguiente sesión, el 27 de mayo a las 11 horas por Blue Jeans. El Colegio de San Luis, en colaboración del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, invitan al tercer Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina. Balance y Memoria de un Siglo de Educación Rural en América Latina, del 27 al 29 de octubre. Mayores informes con la doctora Oresta López al correo oresta.lópez.colsan.edu.mx ¿Te interesa hacer una maestría de calidad con beca CONACYT? Recuerda que son los últimos días para aplicar en la convocatoria de Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Consulta la convocatoria a través de nuestra página web o manda correo a docencia.colsan.edu.mx Todos los posgrados del Colegio de San Luis cuentan con la acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx Y síguenos también en nuestras redes sociales.